Obviamente, 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 uy, corre, 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 rapidísimo No sé qué hizo el mono, creo que saltó y se buggeó Creo que el mono saltó, se buggeó Y para terminarla de fregar, no le atinó al tren A ver, explíquenme, ¿qué pasó allí? Yo ni siquiera me aventé el mono, se aventó solo y resulta que no le atina al tren, por favor Hey, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, el poder de la fuerza parte 2 Y continuamos desde donde nos quedamos en el video anterior donde tuvimos que, para escapar de la nave Aventarnos hasta este lugar desconocido, desconocido para mí Pero estos monos vienen a jorobar, primero nos echamos al sniper, que es el peligrosín por aquí En estos rumbos es el más peligroso, ya, aventamos ese por allá Con este puedo juguetear, ¿saben? Aventarlo para arriba Y después volverlo a aventar para arriba ¡Ay! Llegó uno, llegó uno por la parte trasera, eso no se hace, señor, ¿eh? Eso no se hace, ¿no te enseñó tu mami que eso no se hace? ¿Qué? ¿Se quedó flotando? ¿De qué privilegios cosa? Ahora este holocrón, encontraste también Tu salud máxima ha aumentado ¡Bien! Eso, eso sí Eso sí es útil para que vean Ya se murió, ya se murió, déjalo mono, ya se murió No hay necesidad de que te lo sigas Destazando Vamos a buscar qué tenemos por este lado Me gusta, en este juego sí me gusta explorar Porque estoy seguro de que vamos a encontrar muchos holocrones de sable Por estos rumbos Yo quiero, hay dos, hay dos, este, sables Que te dan salud Uno, que te da salud al vencer a tus enemigos Que es este que tengo ahorita Y hay otro que te da salud Con cada golpe que das O sea, das un golpe y te recupera la salud Ese es el que quiero Ese es el más importante de todos ¿Se murió? Ay, ¿por qué no te moriste, mono? Era más fácil Era más fácil si te morías, mira ¡Pum! ¡Pum! Ya, se murió Ahora ¿Cuál es el rumbo que debo de tomar? Supongo que será por la izquierda ¡Híjole! Por aquí es ¡Vamos! ¡Ey! ¿Quién me está balaseando? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente que se animó? ¡Uy! Ya me los electrocuto a dos al mismo tiempo ¡Ey! ¡Muérete! ¡Adiós! Listo, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Con quién creen que están peleando, eh? ¡No! ¡No soy cualquier Jedi! ¡No soy cualquier Jedi! Tengo el poder de la fuerza Y aparte de todo, por si eso fuera poco Además del poder de la fuerza Tengo el poder de... Del lado oscuro O sea, controlo los dos poderes Los dos poderes Vamos para acá Rompemos Rompemos Muchas gracias En serio, este juego me gusta mucho Y muchas gracias a todos los que dejan su like Y que dejan su comentario En cada uno de los videos Antes de continuar Bueno, mientras continúo Quiero aprovechar para seguirlos invitando A que dejen su like En la parte de abajo Es gratis, completamente Es gratis totalmente Los videos tienen Miles de visitas Pero desgraciadamente Tienen una cantidad de likes Muy poquitos Si te gusta el video Si te gusta un video Que estás viendo No te cuesta absolutamente nada Dejar tu like Es gratis No es como si fueras a perder algo Por dejar tu like Es totalmente gratis Yo te invito a que lo hagas Porque con eso Me das una ayuda Que no tienes La más mínima idea Es una ayuda Más que todo Es una ayuda Pues de ánimo ¿Sabes? Me animan Para que pueda seguir Subiendo videos A este canal Y este mono Que no me deja Tranquilo A ver mono ¿No te das cuenta Que estoy hablando? ¡Oh! Muy bien Muy bien Ahora ¿Tú también? ¿Tú también vienes a molestar? ¿Qué? Así ¡Ah! Que la chistosa A ver Muérete ya Deja Deja De estar Molestando Y listo Adiós ¿Quién más? ¿A quién más tenemos por aquí? Ok Me señalan Que tengo que ir Para aquel lado No sé por qué Pero Me señalan Que tengo que ir Así allá Así que Nada Vamos 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 Igual También voy a investigar De esto De este lado A ver si encuentro Algo interesante Por aquí no se ve nada Por aquel lado Tampoco se ve nada Y por aquí Ah Puedo romper esto ¡Oh! Mira Rompí el elevador Vamos 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 Y esto está cerrado Definitivamente por aquí No puedo pasar Así que Vámonos Me aviento Ok Siguiente piso A ver ¿Quién es el valiente? ¿Quién viene? ¿Quién quiere sus patadas? ¿Quién quiere sus patadas? Ya llegó la fiesta Ustedes no fueron a la pachanga Pero ya llegó la pachanga Con ustedes ¿Qué? Veo que me disparan Pero no veo que ¿Se están matando entre ellos O qué carajos? A ver A ver señores A ver Ok Disparas Y Poles Disparale otra vez Disparale otra vez Con confianza Con confianza Que aquí te estoy esperando ¡Vientos! ¿Otro? ¿Otro por favor? ¿Otro? Muy bien ¡Eso es! Eso es Si tenemos a alguien Por acá Que me está disparando No sé quién sea Pero alcanzo a ver Unos plomazos Que vienen de este lado ¡Aquí estás! ¡Ya te encontré! ¡Uy! Te caché mono Te caché infraganti ¡Vamos! 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 ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Uh! ¡Uh! ¡Buena! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muéranse! ¡Muéranse ya! ¡Muéranse! ¿Por qué batallo tanto Para matar estos monos? No entiendo la verdad Se supone que mi sable Debería partirlos en dos De un solo tiro A ver Si se dieron cuenta Que estaba peleando Con estos monos ¿Por qué me quitan la cámara Justo cuando estoy peleando? Es una de las cosas Que me caen gordas De los juegos Que te quiten la cámara Justo cuando estás A media pelea Como si Como si eso fuera productivo ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Uh! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Muere! ¡Muere! Y listo Me da sangre No me da mucha No me da demasiada sangre Pero Algo es algo Peor Sería que no me dieran nada Ahora por aquí Por aquí no se ve nada Por aquí no se ve nada Por aquí no se ve Absolutamente nada ¡Ah! Ya me caí Bueno Puedo volver a subir Creo Vamos De este lado Ah ya vi a alguien por aquí Híjole El del sniper Es el que me va a estar Dando problemas ahorita Así que Primero voy a ir por él Primero vamos por él Así Listo Ya se murió Y ya sin él Tengo más fácil Matar a este mono ¡Uh! ¡Uh! Uno Dos Ya lo puedo matar A distancia ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Se me acaba la fuerza No sabía que lanzar las espadas También utilizaba fuerza Pero bueno Ya lo sé Ya lo sé ¡Ey! ¿Qué te pasa mono? A ver Disparame tu cañoncito ¡Eso! ¡Bien! Otro más Otro más Falta uno ¡Bien! Listo Se acabó Y ahora estamos Solos yo Y el acolito Y el acolito este A ver colito Quítate ¡Uh! 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 Y con un solo combo Ya lo mato Estoy seguro No No se murió Ah no si se murió Bien Ahora para dónde Ahora para dónde Alguien que me explique Por favor Ahora ¡Ah! Hay otro Ahora resulta que hay más Ahora resulta que hay más de uno Pues muérete Tú también Tú también por estar de valiente Ya te cargó Muérete Y ahora sí ¿Para dónde voy? Alguien que me diga Por favor ¿Para dónde tengo que ir? Rompo, rompo, rompo Por lo mientras Por lo mientras Sigo rompiendo Igual Esto parece un ascensor No sé Ah ok Es por aquí Me paro de este lado entonces Me aparece Y no me aparece A ver Así Eso es Ahora sí lo rompo Se cae el elevador Y nuevamente Tengo que aventarme al vacío ¡Sin temor a la muerte! ¡Uh! Llegamos Uy Que aquí no se ve ni más Aquí no se ve ni más ¿Qué está sucediendo? Un robotsote Ah de este robotsote ya me la sé De este robotsote ya me la sé Mueres Y Tómela Con su propio escudo Uy Ya me metí un zape Ya me metí un zape Uno, dos, tres Vámonos Uy ¿Por qué me está? A ver Ya Me voy Oh ¿Por qué me estás? Ahora sí Esto va a estar un poquito más complicado De lo que yo esperaba No sé No sé Tengo ese presentimiento ¿Saben? Así Me espero a que se me recargue la fuerza Y voy a tener que estarlo atacando así Ni modo Ahora sí Uy bien Así está más fácil De hecho Así está más fácil Quítate Y Adiós Y Adiós ¿Quién más? ¿Quién más? A ver ¿Quién más quiere sus patadas? ¿Ya se acabó? Ya tan poquitos eran todos estos monos Creo que los congeló el El mono aquel Y yo estoy destruyendo sus cadáveres Pero está bien De todos modos No me importa No me importa Vamos por acá Oiga Usted sabe Usted sabe por dónde Díganme el camino Ah ya me acordé Este me dice para dónde tengo que ir Sigue Sigue la lucecita Sigue la lucecita Jedi Es por este rumbo Y ya llegó otro Y no llegó solo Llegó con dos colitos Con dos acolitos Híjole Esos acolitos Podrían ser un problema Tengo que echarme Antes que a cualquiera Tengo que deshacerme De esos acolitos A ver ¿Dónde están? Igual y si los atraigo De este lado ¡Uy! Casi me da Casi me da ese señor Bueno Vamos por acá Chocó Bien Vamos Híjole Híjole Así ¡Ay! Me desvió las espadas También puedes hacer eso Desgraciado Ok Híjole 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 Así Así Adiós 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 ¿Tú qué quieres aquí? ¿Qué buscas? Si te vas a morir ¿Para qué vienes? No entiendo No entiendo tu lógica Vas Vas Y ¡Ay! Allí a otro de este lado O era el mismo Y no se había muerto ¿Quién sabe? Vamos Y listo Uy Se quedó sin cabeza Pobre hombre Pobre hombre Discúlpame Eso Eso fue sin querer Ya sabes Son cosas que pasan Cuando tienes sables Láser en las manos A veces suelen pasar Esas cosas Te quito el escudo Y te lo tragas todito Te lo tragas todito Espadas Bien Bien Espadas Bien 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 Sígueme 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 por acá Mira aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Espadas No, no, no No, no me está congelando Así Bien Así Bien Y Vamos, vamos Tranquilo 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 Bien Listo Ahora Vámonos X ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y ya fue todo Bueno El combo que se le realice A este mundo No está tan fácil Pero Hay unos Que sí Tienen una combinación De botones Un poquito más Complicada ¿Saben? Se rompe Se romperá ¡Came! ¡Came! ¡Ja! Sí, claro que se rompe ¿Quién más? ¿Quién vive? Hola ¿Quién vive? ¿Quién vive por aquí? Si rompo esto Sí se rompe Sí se rompe Aquí tenemos Un holograma de Java Un holograma de Java De Hat ¡Uy! Mira Salió un holocrón Un holocrón mágico Encontradas nuevas ropas ¡Oh! Nuevas ropas A ver ¿Y esas cómo las saco? Ah Ropas ¡Bien! Ah Ok Es que aquí me cambio Guybrush Guybrush No sé qué Ok Es un personaje animado Jedi Bueno Vámonos para acá Salgo de este lado Y tengo un ligero presentimiento De que va a pasar algo malo Con esa navesota Obviamente 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 ¡Uy! Corre, 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 corre ¡Rapidísimo! No sé qué hizo el mono Creo que saltó Y se buggeó Creo que el mono saltó Se buggeó Y para terminarla de fregar No le atinó al tren A ver Explíquenme ¿Qué pasó allí? Yo ni siquiera Me aventé el mono Se aventó solo Y resulta que no le atina al tren Por favor Por favor No me salgan con esas tonterías Adiós Y adiós Acaban de ver un pequeño corte Y es que el juego se cerró No sé por qué Hubo una falla en el juego Y se cerró Pero otra vez Otra vez volvemos Al cabo que ni quería Al cabo que ni quería Destruyo esa nave Destruyo esa otra Tengo que destruirlas Y hacerlas que choquen con las demás Bien, bien, bien Así ¡Eso! Eso señores Eso A ver Estórbale a la otra Estórbale Eso Y estórbale Con esta navecita Destruyo más ¡Ejeje! Me está gustando esto Esto de tener navecitas Para que las demás choquen con ellas Me simpatiza Bastante 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 diría yo Bien Bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¡Uy! ¡Uy! ¿A dónde vas? ¡Uy! Se me escapó ese Vamos, vamos ¡Ey! ¡Nave! Bueno Se fue volando Se fue volando aquella nave Y yo voy en un metro A toda potencia ¡Eh! Vean nada más ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad De ese trenecito Flotante! ¿Y ahora me van a balasear? ¿Por qué? ¿Qué traen contra mí? Yo nada más soy un turista Venía pasando Yo solamente venía pasando Desvía los proyectiles Con el... Ok Dice que desvíe los proyectiles ¿Cuáles? ¿Estos? Ok Y si mejor se los regreso así ¡Uy! ¡Uy! A ver Ya no entendí Tengo que desviarlos Con LT Así Así Perfecto Ok Es un bloqueo oportuno Tengo que hacer un bloqueo oportuno Para que se destruya La nave Disparame más Disparame más Viene uno Viene otro Perfecto Perfectísimo ¡Uy! ¿Qué pasó? De repente se emociona De repente se emociona Y me lanza de a montón A ver Lanza uno Ya mero te mueres Ya ¿Para qué la haces de emoción? Disparale Disparale Y disparale Bien todos Bien todos Ahí vienen los otros cañoncitos Y se acabó ¿Por qué todavía no te mueres nave? Bueno Ya falta poco Falta poco Viene una más Una más ¡Uy! Ahora se está emocionando Me los lanza más continuos Pero ya Con eso Se acabó Has desbloqueado un nuevo desafío Muy bien No sé para qué sirve eso Pero Desbloqueé Un nuevo desafío Y la nave ¿Se terminó? Terminamos con el sufrimiento De esa nave Y él contemplaba Como la nave caía Y como el tren También se estaba cayendo Y se preguntaba Dentro de si ¡Chin! La cagué todita Ahora me voy a morir Yo también Agárrate Agárrate fuerte mono Porque te vas a morir ¿Eh? Ah ¿Será capaz de aventarse Un saltote desde ahí? ¡No hombre! ¡Qué bárbaro ese Jedi! ¡Qué bárbaro! ¡Qué saltote! Tiene patas de rana Ese hombre Y llegamos Llegamos Y se queda con cara ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y este qué clase de lugares? Y ya me vieron Esos monos Ya me vieron Que aquí estoy Y se van a estacionar Allí enfrente Bien Muy bien ¡Ay! Mira aquí hay un holocrón Lo agarramos Holocrón de puntos de experiencia Muy bonito Ahora Vienen estos fulanos Para allá Para allá Y para allá Y para allá Y muere ¿Y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres aquí? ¡Muérete! Adiós 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 Y adiós Bueno Tú tienes ganas de morirte De otra forma Diferente ¿Verdad? Ya Voy Cada vez se hacen más resistentes Estos monos ¿Eh? Cada vez se hacen más resistentes Pero no entiendo por qué ¿Por qué no lo matas? ¿Ah? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Créanme que no tengo ni la más mínima idea de cómo lo agarré No me acordaba que podía hacer eso Pero ahora que ya lo sé A ver No recuerdo cómo lo hice Pero está bien Ahorita Ahorita me doy cuenta Ahorita que me toque contra otro fulano Me voy a dar cuenta Cómo fue que hice eso Oye De haber De haber recordado que podía hacer eso ¡Oh! Y también puedo cargar los sables Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con cuidado Con cuidado señor Recarga la fuerza Y ya que la tenga recargada Tengo que continuar Primero la recargo Primero la recargo ¡Eh! 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 No Pero así no No, no dispares a lo menso Tampoco Tampoco se trata de eso Así Bien Bien, bien Uno menos Uno menos Se acabó Ese Ese se cayó Por la borda Dos menos Y dos menos Listo ¿Quién más? ¿Quién más se quiere sentir muy valiente? Estos señores Si saben Si están viendo que ya me eché como a 300 de ellos Y todavía vienen de a 4 Era para que ya hubieran mandado un ejército completo Qué afán de querer mandar de a uno por uno ¿Eh? Qué afán de querer mandar de uno por uno ¿Por acá habrá algo? Se me está olvidando Inspeccionar El escenario A ver si hay algo interesante No No se ve nada interesante por aquí Vamos a continuar por este caminito Por un caminito Me alcancé a salvar Muere Muere Uy, no, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué guamazo me quisiste meter, eh Qué guamazo me quisiste meter Qué guamazo Qué guamazo me quisiste meter A ver, como que este necesita unas bombitas para morirse Ahí sí Ay, me reventó ¿Se dieron cuenta? Me explotaron todas las bombas Ahí Y casi me muero Casi me muero Necesito que me des sangre, mono Dámela ¡Dámela! Dame toda la sangre que pueda No, con eso ¿Tú crees que con eso? Y luego que acaban de llegar todos estos monos No, hombre No, hombre No, así no alcanzo a sobrevivir Así no se sobrevive, señor Así no puedo sobrevivir Necesito que te mueran Ya Ya A la de ya A la de ya, por favor Gracias, gracias Y luego con este señor que Viene a probar ¡Uy! Me mató Me mató Ah, ¿por qué? Si hice bloqueo oportuno Estoy seguro de que hice bloqueo oportuno Y aún así me alcanzó a matar Estoy muriendo En cada capítulo de este juego estoy muriendo En serio Ok Está Así está más interesante jugarlo, eh Así me está simpatizando más jugarlo Te quito el escudo primero Antes que todo Te quito tu escudo Te lo comes Y ya que te lo comiste Te lanzo una bobita de estas Mmm No Le explotaron todas Y aún así no se murió el desgraciado Bueno Está bien Ah, ya con esto Bien Se murió más fácil Esto va a estar más fácil Porque ahora sí tengo toda mi sangre Toda mi sangre completa Es que se fue el error Saben que este mono Dejé que me bajara Demasiada Demasiada sangre Bueno, en realidad no fue el mono Me explotaron todas las bombas Vamos Vamos así Así, así, así Bien Bien, bien, bien Uy, estoy concentradísimo en la batalla, eh Estoy concentradísimo ¿Qué tal? 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 Hola, hola, hola Y ya se murieron Bien Ese era de los peligrositos Muriéndose ese Me siento más tranquilo ¿Saben? Se mueren Se mueren Se mueren Listo Y creo que por aquí había un cadáver No Ya Se murieron todos Pero sigo sin recordar cómo se agarran Sigo sin recordar cómo se agarran A ver De alguna forma agarré a ese mono Y creo que es presionando dos teclas al mismo tiempo Ahorita lo voy a calar Ahorita que me quede con uno solo Lo voy a calar a ver si así Si así es como funciona Ya llegaron Ya llegaron Bien Aquí hay uno Aquí hay uno Sí, mira Así es como Uh, a ver Mueres Mueres Ah, ok Pero no puedo hacer los combos nada más así como así, eh Tengo que agarrarles la medida Tengo que tener tiempo de hacerlos Si no, no funciona Vamos Y tú te electrocutas Bien Y tú te electrocutas Perfecto Ahora vámonos de este lado Esto es estrategia Esto es estrategia Se le llama estrategia Vamos así Explotó alguien ahí No sé por qué Eso es Así es como se hacía Muy bien Ah, me acabo de acordar Bien No me acordaba que se podía hacer eso Pero de haber sabido Ah, ok Eso ya me simpatizó más Señorita Laura Gracias por recordarme Que así se hacen estos ¿Qué? Pero aparece atrás de mí el tarugo A ver Ya llegó este de las bombitas Y tengo que tener cuidado con él, eh Tengo que tener cuidado con él Lanza, lanza, lanza Bien Y el pobre idiota que venía atrás de él se murió Por andar de... Metiendo las narices donde no le llaman Bien Falta uno Falta uno Listo Listo, se acabó Recupero mi sangre Y ahora sí puedo ir contra el sniper Que no sé dónde está Pero sé dónde están estos Y los mato Y sé dónde está este Y ese Y los mato a todos Se les descompusieron No sé cuánto cuesten esos jetpacks Pero... Van a gastar un dineral en jetpacks este año, eh Este año Rápido, antes de que me apunte ese fulano Listo Ya llegaron justo a tiempo Justo a tiempo Vamos A aventar esto por allá Listo Ahora Ustedes, ustedes, ustedes Señores, señores Se mueren, se mueren ¿Y quién faltó? Creo que faltó uno No, de hecho se cayó por la borda Y que... Y creo que puedo llegar allá a la parte de arriba Y para ello Voy a tener que acomodar esto Y voy a tener que acomodar Esto Bueno, un poquito más para acá Es que creo que sí puedo subir Creo que... Creo que sí A ver, vamos 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 para atrás Para atrás Aquí A ver Así Uno Dos Tres Uy ¡Ay! No llegué ¿Por qué? A ver, uno Debo de poder llegar Debo de poder llegar ¡Claro que sí! Ahora sí, de este lado ¿Qué tenemos? ¡Ay! Ni siquiera hay nada Tanto esfuerzo en poner las cajitas Para que no haya un holocrón Ni nada por aquí Yo pensé que había un truco O algo No, no hay nada interesante Ah, no, sí, aquí está ¡Uy! Por poquito Y me engañaban, eh Por poquito Y me engañaban Vamos por aquí Curación ¿Qué? ¿Cuál es el sable que me dieron? Decía que era de eso ¡Ah, caray! Ya no entendí ¡Ah, ok! Me dieron otro naranja Gana puntos de fuerza adicionales A destruir el entorno Ya puedo tener los dos sables naranjas Eso es lo que me están diciendo Que ya puedo tener dos sables naranjas Ok, me hago para atrás Porque vienen los gigantones esos Vienen los señores gigantones Y yo necesito deshacerme de estos Pero ya Ya Así Rápidamente Vámonos Vámonos Me congelan Me congelan A ver Entonces Así Así va a ser esto Así va a ser esto Vamos Dice Lanza tus sables láser Para destruir los objetos Bien Yo lo que voy a hacer primero Es quitarle su escudo a este señor Y después Desde aquí le lanzo las espadas Ahora sí Me alejo un poquito Me acerco Le lanzo las espadas Me alejo un poquito Dejo que se cargue mi Mi fuerza Eso A ver Otro Hijo de Hijo de su Madre Listo Se acabó Se te acabó ¿Y cuánto más te falta, mono? Uh Estoy complicando las cosas, eh Estoy complicando las cosas Vete de aquí Híjole No se sale el desgraciado No se sale Quiero que se salga de ahí Y no se sale Ya Con esto es más que suficiente Se acabó Necesito que me des Un poquito de sangre Lo suficiente como para curarme Sí Recupérame mi sangre Se acabó Y no me la lleno todita Pero me va a servir de algo Uy Lo podré Si me lanza esas cosas A lo mejor yo lo puedo Vamos, 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 vamos Para atrás, para atrás, para atrás Estrategia Estrategia ante todo Bien A este fulano Lo voy a tener que matar Antes que a todos Porque es un poquito más poderoso Que ellos Listo Listo, listo, listo Muérete Oh, que la caraja Oh, que la caraja Muérete No sé si se murió Creo que no A ver A ver, a ver, a ver A ver si así te mueres De la caída Sí se tiene que morir Cómo no Cómo no A ver Esas cosas Esas cosas que me lanza ¿Se las puedo regresar? Uy, de hecho sí, mira Ah Sí se las puedo regresar Yo pensé que no Pero ya vi que sí Y eso me va a ayudar mucho Mira Me va a lanzar otra Lánzame Lánzame tus cochinadas Eso Eso Uh Bótese Bótese Igual lo mato más rápido así Vamos Listo Se acabó Se acaba Ok, la me dejas matarte ¿Sí o no? Robotsote este No hombre Maleducados Maleducados A más no poder estos robots ¿Eh? Y ya que estoy free Ya que está libre Todo este asunto Ahora sí puedo Ahora sí puedo utilizar Mi fuerza Para romper esto Y es el momento De entrar A la habitación A la habitación esta Y por aquí tenemos Un holocrón azul Que es para que mi poder De fuerza Para que mi sangre de fuerza Este más Más chido Más chido Matamos 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 ¿Qué? ¿Por qué? A ver ¿Ustedes qué quieren aquí? ¿Ustedes qué están buscando? En primer lugar A ustedes Nadie los invitó A la fiesta ¿Eh? Muere 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 Y ya Se acabó Tenemos otro por acá Que se quiere morir Levántate A ver Levántate Levántate Porque ya me dieron ganas De matarte De esta forma ¿Listo? Con eso fue suficiente Yo espero que con eso Hayan tenido suficiente Porque no tengo ganas De seguir matando Mi Mi hambre de muerte Ahorita por lo pronto Ya está saciada ¿Rompo? Uy Se están poniendo Complicados estos señores ¿Eh? Cada vez sacan juguetitos Más modernos Cada vez Cada vez van sacando Mejores juguetitos Estos señores ¿Eh? Muere Y Uh, uh, uh Adiós Adiós, 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 adiós Esquiva Esquiva, cúbrete Y por acá Adiós Y los de acá Los de este lado A ver Uno menos Uno menos Y Dos menos Listo Justo a tiempo Porque se me acabó la fuerza Ahora ¿Cómo le quito el escudo A esos soquetes? ¿Se quitará solo? Ah, mira Se quitó solo Ahora puedo utilizar Empujón de fuerza Para Listo Lo primero Es lo primero Quitamos este escudo Adiós 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 Vámonos Le lanzamos unos espadazos Nos cubrimos por acá Así De esta forma Mueres Mueres Aprovechando que está congelado Aquel señor Mueres 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 Vámonos Vámonos Tampoco hay que estar Ahí queriendo matarlo De un solo combo Acuérdate Que esto está En difícil Y No va a estar tan sencillo Matarlo Uno más Vas Eso Eso Ya con esto Debería ser Más que suficiente No De hecho no A ver señor ¿Por qué? No se muere ¿Cuánto más le falta Para morirse Este desgraciado? Ya Con eso debe de tener Listo Matamos al grandote Y sin el grandote Lo siento soldaditos Pero ya sin este No hay quien los proteja Ahora sí Escóndanse de mi ira Escóndanse de mi ira matona Adiós Pobres monos Ya se los cargó En un ratito Ahora De este lado Tenemos a estos De las navecitas Que se creen muy salsas Nada más porque vuelan Pero mira Adiós Y adiós Me cubro de este lado En lo que ellos hacen De lo que Lo que tengan que hacer Hay otro más Falta uno Alguien me está disparando Alguien me está disparando Y no sé quién es Por aquí Rompemos ¡Pu! Adiós Y ahora sí Entramos por acá Tenemos aquí a unos monos Que están haciendo Que me moleste Me están haciendo Que me moleste ¿Qué? ¿Ya se murieron? Bien Bien Así me gusta Que se mueran Bien y bonito Que se mueran Bien y bonito Muérete 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 Y a ti Trabaja para mí Trabaja para mí Vele a disparar No De hecho se suicidó El pobre tipo Tú también Suicídate Ah Él sí va a luchar El otro se mató ¿Qué? Ya ahora sí Ayúdame Ayúdame chavo Ayúdame chavo Vámonos para acá Vámonos Vámonos Y Hay un holocron de vida Ahí justo en medio Ok Ese holocron Tiene que ser mío Tiene que ser para mí Tiene que ser para mí Tiene que ser para mí Voy a matar a estos A esto Menos uno Menos dos Y ya solo quedamos Tú y yo mono Solo quedamos Tú y yo Yo sé que me quieres electrocutar Pero no se te va a hacer Fíjate No se te va a hacer Espadazos Ehm Vas Listo Listo Así 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 Uy Me alcanzó a meter uno Bien dado Bien jugado robot Bien jugado Veamos que más tienes Veamos que más tienes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que más? Lánzame de tus cositas esas Eso Ay me equivoqué de botón Ese no era Lánzame otra Lánzame otra por favor Joder ya me Ya me atoró Eso Eso es A ver Lánzala Eso Ahora sí Ya con esto Debería De morirse Esta cosa No sé No sé No estoy seguro De que sea suficiente Voy a tener que largarme de aquí Antes de que siga lanzando sus cosas Eso es Ahora sí Ya con esto Subimos Matamos Y los de la barrera Faltan los de la barrera No sé a dónde me conduce todo esto Creo que voy rumbo al coliseo Ese ya es el coliseo Creo Creo que ese ya es el coliseo Donde tienen peleando al Jedi Hijo de su madre Sí me alcanzó a disparar ese desgraciado Bueno vamos por acá Vamos por acá Y estoy en sus narices Y aquí nadie me pega En sus narices nadie me pega ¿Se dieron cuenta? No hombre Bárbaro El poder de la fuerza Claro que sí Le queda muy bien El nombre A este juego Pasamos de este lado Me destruyeron el puente Eso es lo mejor que tienen No les quedó de otra Más que destruir el puente No Pobrecitos eh Si eso es lo mejor que tienen Me han decepcionado Ok Vamos a lanzarle Ahí Eso Le rompí Sus cañones Creo No sé No sé Ni siquiera sé a dónde Lancé las espadas Pero creo que le rompí los cañones Cúbrete De este lado De este lado me cubro Ah ok Ya entendí Es momento de regresarle Otra vez sus Sus bombitas A ver Lánzame Lánzame una Bien Y estas las tengo que esquivar Así Bien Ok Ah ok Tengo que hacer que choque Del lado izquierdo Entonces esta nave Técnicamente se convertiría En el subjefe de esta misión O en el primer jefe No lo sé No sé Cómo llamarle La verdad no sé Cómo llamarle Pero Ya tiene otro cañoncito nuevo Habrá que destruírselo Ya se quedó sin balas Bien Bien Van para allá Las espaditas mágicas Y voladoras Y listo Se acabó Ahora Me lanzas tu cañoncito Por favor Por favor cañoncito Uh Listo Y con esto Y con esto No pasó nada A ver Necesito otro cañón Listo Me regreso Y ahora Del lado derecho Poderes mágicos Yo los invojo Yo los invojo Para mandar a volar La jija De su navecita madre Ya Salió volando Me subo a la nave Para alcanzar a llegar Del otro lado Porque me tumbaron El puente Y listo Y de pura casualidad Había una ventila abierta De ese lado Ok Si yo me detengo No avanza el mono ¿Se dan cuenta? Me detengo Y no avanza el mono Ok No entiendo la lógica De eso Pero está bien Está bien Se acepta Se acepta Uy Creo que ya estoy Dentro del coliseo Bueno Bueno Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y muchas gracias Por apoyar la serie De Star Wars A mi me gusta muchísimo Este juego Y me alegra mucho Saber que a ustedes También les gusta Y que se tomen la molestia De dejar su like Yo los sigo invitando A que dejen su like No cuesta absolutamente nada El decir que algo te gusta Y lo dices No nada más en los comentarios Sino también poniendo El pulgarcito arriba Es totalmente gratis Yo me despido Y nos vemos la próxima Chau